Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Akin Akinosu finalmente rompió su silencio y reveló los hechos sobre Ebru Sahin. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. La relación entre los nombres populares del mundo de la televisión turca, Akin Akinosu y Ebru Sahin, está en la agenda de las revistas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, finalmente rompieron su silencio y hicieron las esperadas declaraciones. El amor del dúo llamó la atención, especialmente con su exitosa actuación en la serie de televisión, Erkay, y mantuvo a sus fans pegados a la pantalla. Sin embargo, la prensa sensacionalista trajo consigo muchas especulaciones sobre su vida privada. Se rumoreaba que la pareja no se llevaba bien y esto se habló con curiosidad. Akin Akinosu finalmente rompió su silencio y reveló los hechos sobre Ebru Sahin, lo que generó una bomba en el mundo de las revistas. El famoso actor hizo sinceras declaraciones sobre los detalles de su relación y respondió curiosas preguntas. Akinosu confirmó que su relación con Ebru Sahin no era más que una amistad comercial. Dijo que el dúo también pasó tiempo fuera del set y se apoyaron mutuamente en sus vidas privadas. Sin embargo, también afirmó que su relación estaba luchando con los rumores en los medios y que estaban atravesando algunas dificultades. Estas declaraciones hicieron muy felices a los fanáticos de Akin Akinosu y Ebru Sahin y revelaron la verdad de la relación de la pareja. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.